hola qué tal mis amigos muy buenos días gracias por estar con nosotros hoy tenemos una una grabación especial porque tenemos una artista muy carismática ella es mediterránea una persona que es muy especial y le voy a contar por qué a tan solo sus tres años de edad una corta edad verdad comen subió a los escenarios por primera vez a cantar que muera el amor una canción que todos y todas conocemos ella es rosario moderna a rosario bienvenida cómo estás muchísimas gracias por esa presentación tan bonita estoy muy feliz qué bueno a mí me alegra mucho saber que estás con nosotros eres una como decía anteriormente eres una cara conocida por lo menos en mí trabajaste en tu cara me suena mira quien baila los hermanos brodes do cuéntame un poquito de eso wow eso son muchas cosas que te tengo que contar sí 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 pero soy una persona muy activa antes de ponernos en directo aquí para todos nuestros amigos estábamos hablando tú y yo y te estaba comentando que soy una persona muy activa y todos los proyectos que me han ofrecido y me han interesado hacer he tenido la suerte de poder realizarlos como fue tu cara me suena que además tuve la suerte de defender una actuación de rocío durcal sí que eso también es súper querida allí en tu tierra y luego estuve mira quién baila que baile todos los géneros sabios y por haber eso me enganchó muchísimo al baile pero mi carrera en mi mundo ha sido siempre de la música y estamos aquí porque tenemos algo muy muy importante que decirle a todos los radio oyentes de vuestro programa de levanta de new york así es señores en la sorpresa es que rosario vamos a tener su cartelera de éxito aquí en la ciudad de nueva york este próximo 6 de noviembre cuentan un poquito de estos rosarios pues fíjate estoy súper feliz súper feliz para mí es un paso muy importante el que doy porque aquí en españa tengo la suerte que no me falta el trabajo soy una soy una artista reconocida y muy querida en mi tierra pero necesito dar ese paso y y lo vamos a hacer de la mejor manera posible en una sala con muchísimo encanto que es el ascent hall allí está en colombus círculo y vamos a defender temas de toda la vida y también temas propios compuestos por mí para mí es ya te digo un paso muy importante una responsabilidad y me gustaría abrir mercado para ser una tierra de las que tenga que trabajar todos todos los años de mi vida mira ahí está moviendo en pantalla un vídeo donde tú participa junto a tu tía rocío rocío jurado y de verdad que de verdad que fue una ese escenario está espectacular tu voz impecable junto a tu tía y cuéntame un poquito de esto porque a veces pesa en los hombros no tener una tía o un familiar de la categoría y una persona tan amada como no fue ella cuéntame un poquito de estas emociones encontradas bueno para mí es la mayor maestra que puede tener alguien y tuve la suerte de tenerla muy 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 cerca se implicó muchísimo siempre en todo lo que he hecho en mi carrera me hacía partícipe de casi todo lo que hacía ella musicalmente y ese momento para mí fue imborrable no es la única vez que cantado con ella en programas de televisión he tenido varias actuaciones y puedo decir con la boca llena que creo creo que soy la artista o la persona que más ha cantado con ella con rocío jurado para mí es un espejo al que mirarse porque lo hizo muy bien y es muy acertado muy bien eso eso es increíble y tienes una voz como los dije anteriormente muy linda y déjame decirte que muy parecida a tu tía en el tono y mira bueno sobre todo cuando canto canciones de ella sí cuando canto canciones de ella ahí hay notas hay maneras de decir algo que ella me lo enseñó muy bien y creo que es la mejor manera de poder decirlo pero también tengo mis cosas mías y la gente lo verá claro que sí actúa tan solo 20 años tú tuviste tu primera grabación en el 1999 que fue el tema agua de sal que fue producido por jesús llanes quien le produce alejandro san y muchos artistas muy conocidos en españa que tienes tú que decirme de esta experiencia de trabajar con janet bueno para mí eso fue mi bautizo musical si estaba aprendiendo me dejaba aconsejar absolutamente por todas las personas que sabía que querían mi bien y que entendían de lo que estábamos haciendo de música y fue una experiencia imborrable tengo muchísimos recuerdos con él además hicimos mucho compadreo y a día de hoy seguimos teniendo una relación muy bonita es verdad que tengo que decir que con la gente que he trabajado con toda la gente que he trabajado me llevo muy bien y seguimos viéndonos en el camino y seguimos compartiendo en el camino música háblame un poquito de charala pues estoy mira siempre pensé que siendo intérprete siendo solamente intérprete de temas me bastaba y me sobraba sí el hecho de hacer canciones de otros artistas donde otros compositores mías era un ejercicio muy importante y me gustaba mucho pero a los 40 años me dio por componer y no solamente he compuesto el salala es una canción muy rítmica muy rino que también he hecho baladas que arañan el alma y estoy en una fase de mi vida súper creativa con muchas ganas de seguir haciendo cosas de hecho este paso a ir a nueva york me hace inspirarme más y me hace escribir más y tener muchas ganas de dejar en este mundo en este loco mundo de la música más sellitos míos qué bueno mira rosario yo es que yo es que yo he desleído tanto de ti que no sé si te gustaría que yo te llamara chayo o preferiblemente rosario y mira a mí me gusta mucho que me llamen rosario porque siempre tuve muy claro que mi nombre artístico tenía que ser rosario moedano le dio un nombre con mucha fuerza mis raíces están ahí mi abuela se llamaba rosario que también dicen que cantaba muy bonito y el moedano con rosario queda divino pero como además nosotros somos una familia que aquí en españa se nos conoce desde cuna desde chiquitita me llamaban chayo entonces la gente que me conoce y me trata desde siempre no me extraña que me llamen chayo pero bueno un día tomándonos un cafetito tú me llamas chayo todas las veces que quieras pero así en pantalla rosario moedano que la gente me conozca que se haga con el nombre que bueno te hice esa pregunta porque me pareció algo muy familiar fíjate que en tus redes sociales tengo una foto contigo y tu abuela y en un y déjame decirle a tu a este público maravilloso que nos sigue en levantos de new york y en revista de noticias que tú aparte de querer una ticto que era que tiene muchos seguidores tiene muchos seguidores porque aprenden a cocinar contigo ya sea pasta o preparar unas ensaladas riquísimas pues yo quiero que este público maravilloso también sepa que tú haces conducción de televisión muy bien y que traía que has trabajado en muchísimo te he visto en programas muy importantes allá en españa sí 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 me ha arriesgado a todo ya te digo que sigo abierta a propuestas de trabajo importantes y y es verdad que de todo se aprende y cuando haces programas de televisión que tienen chicha que tiene que aprendes que te dejan hacer yo estoy dispuesta es verdad que tiktok es una herramienta ahora el mundo que te hace de repente interpretar que te hace bailar que te hace cocinar a mí me gusta compartir y compartir momentos bonitos enseñar un poquito más de mí esto del confinamiento que pues fíjate estuvimos muchísimo tiempo confinados cierto y para mí fue una ventana al mundo hice muy bien en compartir con gente pero también la gente me hizo sentir muy bien me sentí muy valorada sentía que hacía algo bueno por por los demás y vamos sigo haciéndolo sigo haciéndolo así es lo que más me gusta cuando haces tiktok con tus hijas me gusta la cómo te llevas con tus hijas la madre la madre especial que eres se nota que eres una mujer emprendedora una madre muy especial y tus hijas se llevan muy bien contigo y eso es muy bonito y el público yo sé que te quiere muchísimo y ve eso tuyo también y bueno es que tengo unos cómplices maravillosos en mi casa soy una mujer que me gusta mucho la vida y qué mejor que ver la vida por los ojos de tus hijos ver su ilusión ver cómo aprenden ver las ganas que tienen de hacer y de estar para mí es muy importante que ellos aprendan pero también aprendo mucho de ellos porque no se puede olvidar esa ilusión que se entiende que se tiene cuando eres niño y las ganas que le pones a todo lo que comienzas a hacer no qué bueno cuando estemos a cuando tú vengas acá la ciudad nueva york a este concierto tan importante háblame un poquito de la cartelera que tú le tendrá este público de aquí en nueva york que es un poquito exigente pero que yo sé que te va a aceptar al igual con el mismo cariño que han recibido a tu tía hablamos un poquito más de este concierto bueno pues va a ser un recital íntimo donde voy a tener al público muy cerca donde va a haber una complicidad de una magia que ya estamos creando desde hace un tiempo y sobre todo con distancia que también se ve todo mucho mejor vamos a defender canciones que la gente va sabe conoce como por ejemplo como por ejemplo ese hombre ese hombre fue la última canción que canté con mi tía rocío por ejemplo en la gata bajo la lluvia también vamos a cantar ese ese precioso tema vamos a cantar señora vamos a cantar es un buen necio es un buen necio no se te quede es un buen necio es un buen necio es un gran necio un estúpido engregido egoísta y caprichoso un payaso vanidoso inconsciente y presumido falso enano rencoroso que no tiene corazón lleno de celos sin razones ni motivos como el viento impetuoso pocas veces cariñoso inseguro de sí mismo soportable como amigo insufrible como amor eso es lo que nosotros vamos a tener en este espectáculo que va a ser maravilloso vamos a recibir a rosario aquí en la ciudad de nueva york este próximo 6 de noviembre rosario yo quiero que tú le digas a este público de revista de noticias y de levántate new york cómo te pueden seguir en las redes sociales y cómo van a ser cómo pueden llegar a este concierto cuáles cuáles son las las facilidades bueno pues por redes sociales me pueden encontrar con mi nombre como rosario muedano en todas las redes sociales aparezco así tanto en twitter como en instagram en tik tok aparezco como rosario muedano y por supuesto pueden encontrar localidades en el lugar donde se va a celebrar el evento que es en la cuarta planta de colombus círculo en en el local hacen con así es el 8 y media se espera todos allí así es eso es en access lounge esto es una el legendario escenario de access lounge aquí en colombus círculo de aquí en manhattan en la ciudad de nueva york así que esto será el próximo 6 de noviembre rosario muedano estará ahí con nosotros con todos sus éxitos y también cantando muchas canciones de su tía rocio jurado qué bueno es tenerte por aquí muchísimas gracias rosario y despídete de este público maravilloso que te espera con ansias yo estoy como loca por estar allí fijaros si tengo tantas ganas que yo os he cantado algo muy 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 prontito estaría allí dándolo todo y volveremos seguro cerramos con la charla un poquito será nada ya no será nada lado o o o o os a las salvara o a la suyo para que eres desde lo hacía bueno fue el producto que tomó en una de la habitación Me pongo para impresionarte Yo sé que tú y yo Estamos fuera de control Y voy a enamorarte Muchísimas gracias Rosario Te espero aquí, te espero Gracias de verdad, gracias a ti Y por esta oportunidad que nos das Un abrazo enorme Un abrazo mi amor Gracias 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 Gracias